Se le nota un poco viejo y cansado Su caminar cada momento es más pausado Tiene la mente bastante llena Con recuerdos de glorias y algunas penas Su fuerza física ha disminuido Ahora dice, creo que ya no soy el mismo Lo que no pierde es su alegría Hoy como siempre se empeña en gozar la vida Desde mi padre de quien les hablo Él siente y sabe que en verdad lo amo Hizo por mí todo cuanto pudo Es mi papá el mejor hombre del mundo Su cabellera que lucía muy contento Se va cayendo con el paso del tiempo Hoy al verse fijamente ante el espejo Se animó diciéndose, tú puedes viejo Le agrada hablarme de su pasado Y de los logros con esfuerzo alcanzados De muchos sueños que ha cumplido Al Dios eterno vive siempre agradecido Es de mi padre de quien les hablo Él siente y sabe que en verdad lo amo Hizo por mí todo cuanto pudo Es mi papá el mejor hombre del mundo Es mi padre de quien les hablo Él siente y sabe que en verdad lo amo Hizo por mí todo cuanto pudo Es mi papá el mejor hombre del mundo Fueron días inolvidables Compartidos con mi viejo Con sus gestos y detalles Y uno que otro consejo Me llevaba de la mano Me paseo bajo el cielo Me arrullaba cantando Yo me dormía en su pecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!